La Fototeca Nacional es el acervo fotográfico más importante del país y uno de los más relevantes a nivel internacional. Desde hace más de 30 años ha colaborado en cientos de publicaciones, exposiciones, programas audiovisuales y proyectos de investigación de instituciones públicas y privadas. Empezó a funcionar en 1976, cuando el Gobierno de México adquirió el Archivo Casasola, una colección de fotografías de gran valor histórico y artístico, en especial por su registro del Movimiento Revolucionario de 1910. En los años siguientes se sumaron otras colecciones y desde entonces el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha sido el encargado de su resguardo. El Exconvento de San Francisco es una de las construcciones religiosas más importantes de la ciudad de Pachuca. Se fundó al comienzo del siglo XVII y su fachada es de estilo barroco geométrico. En este edificio, que fue restaurado y adaptado para las necesidades del archivo, se resguardan alrededor de 900.000 piezas fotográficas, provenientes de diversas donaciones y adquisiciones, agrupadas en 45 fondos que representan el trabajo de más de 1.000 autores y cubren un periodo que abarca desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Nos encontramos en el Museo de la Fotografía de la Fototeca Nacional de Lina. Soy Mayra Mendoza Viles, subdirectora de la Fototeca Nacional, y me encuentro con Miguel Ángel Berumen, investigadora independiente, para charlar en torno a la imagen de la Revolución Mexicana. Hola Mayra, pues es una oportunidad, hemos platicado académicamente en muchos foros, pero yo creo que es una oportunidad de platicar frente al público sobre el importante papel que tiene la Fototeca en México, que hemos considerado los investigadores como el almacén de la Memoria, y quién como tú para platicarnos sobre este almacén. Usted nos platica sobre la Fototeca, Mayra. Pues mira, la Fototeca se funda en 1976, con la adquisición que hace el gobierno federal del llamado Archivo Casasola. Normalmente la gente piensa que Casasola, como agencia, como archivo, únicamente fotografió la Revolución Mexicana, pero son alrededor de 450.000 imágenes que cubren un arco temporal de 1890 aproximadamente a 1980. Por eso es uno de los ricos fondos que tenemos en Fototeca. Además de ese, hay 44 fondos más. Tenemos Dinamodotti, Hugo Breme, Jorge Guerra, o sea, es infinita la variedad de temas. Tenemos desde 1847 la imagen fechada hasta el año 2013 aproximadamente. Pues fíjate que cuando trabajé en uno de mis proyectos sobre fotografía de revolución, justo ese fue como la sorpresa para muchos, es decir, vamos a ir a investigar la revolución al fondo Casasola. Y lo que encontré inmediatamente es que solamente 15.000 fotografías tratan sobre la revolución. Y a partir de ahí yo hice un artículo que se llamó El 3.6% de un archivo que colonizó el imaginario de una nación. Entonces, pues me parece que es muy importante que sepamos que está aquí el archivo Casasola, pero como tú dices, que ese archivo no solo retrata la revolución, sino que documenta gran parte de la historia del país y que gracias a adquisiciones de otros fotógrafos que se incluyeron en el fondo podamos accesar, digamos, a una gran parte de esta memoria. Así es, porque además normalmente la gente dice que son los hermanos Casasola y esto era una agencia, o sea, de las primeras agencias modernas del país que aglutina más de 200 autores, tú lo sabes bien, que no nada más son Agustín Víctor y Miguel Casasola y las hermanas en el archivo, sino hay cualquier cantidad de autores con los cuales establecieron algún convenio de compra, venta o reprografía de materiales para contar con lo que ellos requerían o le solicitaban. Y yo diría que de ese universo de imágenes de las 10.000, que son aproximadamente de Revolución Mexicana, nuestro imaginario se va a unas 20 imágenes. Eso es bastante interesante de analizar. Durante la Revolución Mexicana, alrededor de 500 fotógrafos desempeñaron una incansable labor de seguimiento de los sucesos de la lucha armada. Conocemos los nombres de algunos de ellos y muchos quedaron en el anonimato. Pero sus imágenes han llegado hasta nosotros y en cada una ha quedado registrado un fragmento de aquellos acontecimientos. La memoria visual de aquellos turbulentos años está registrada en miles de fotografías que nos muestran a los protagonistas de la historia, pero también a los hombres y mujeres anónimos que se sumaron a la lucha armada. La fotografía, el instrumento que el gobierno de Porfirio Díaz había utilizado hábilmente para dar a conocer sus logros, pasó a testimoniar su ruina. Los hermanos Miguel y Agustín Víctor Casasola, pioneros del fotoperiodismo en México, se evalieron de la tecnología más avanzada del momento y utilizaron cámaras Eastman y Graflex para tomar instantáneas de los eventos políticos y sociales más significativos de aquella época. Así, de los elegantes salones donde se realizaron las suntuosas fiestas del Centenario de la Independencia en 1910, se trasladaron a los lugares donde se organizaban las reuniones del Partido Antireleccionista y estuvieron en Puebla cuando los hermanos Cerdán se enfrentaron a los soldados del Ejército Federal. Además de los periodistas y fotógrafos, Salvador Toscano, los hermanos Salva y Jesús Hermenegildo Abitia, pioneros del cine documental, se desplazaban por todos los frentes del país para capturar con imágenes en movimiento el curso de los acontecimientos. Porfirio Díaz festejó su séptima reelección el 1 de diciembre de 1910, mientras la Revolución Maderista se extendía por el país. En noviembre de 1911, Madero llegó a la presidencia con la intención de instaurar el régimen democrático que México no había tenido. Pero su gobierno, que apenas duró 15 meses, tuvo que enfrentarse constantemente a sus opositores, hasta que en febrero de 1913 se fragó el cuartelazo en su contra. Supongo que la gente que nos ve tiene curiosidad de cuál es el proceso, cómo se recibe un archivo en una fototeca y cuál es el tratamiento que se le da a ese archivo, cómo lo valoran ustedes y cómo lo conservan y posteriormente cómo hacen del conocimiento los investigadores de ese tesoro. Mira, esto es un proceso bastante sencillo, en pocas palabras, pero bastante complicado en términos, digamos, técnicos. Nosotros recibimos una colección, primero se hace un dictamen, bueno, en qué condiciones se encuentra, cuántas piezas son, se hace un preinventario y se hace un diagnóstico para decidir, bueno, va a ingresar a bóveda, requiere procesos de conservación preventiva, tiene contaminación, algún tipo de bacterias, pero bueno, eso se hace el dictamen, posteriormente se inventaría, es decir, la cantidad de piezas ya definitiva del conteo real y el archivo va a pasar al área de bóvedas en donde se va a resguardar. ¿Las compran o se las donan? ¿Cuál es lo común? La mayor parte son generosas donaciones que hace el público mexicano precisamente a la Fototeca Nacional. Llega, se hace un dictamen en donde se hace un diagnóstico de cómo, en qué condiciones se encuentra esa colección y se va a hacer un inventario, un conteo, pues, pieza por pieza y un diagnóstico pieza por pieza con una ficha clínica, lo que nosotros llamamos una ficha técnica. Entonces, posteriormente, la colección va a pasar al área de archivo, que es el área de bóvedas de resguardo, en donde se va a buscar o un acomodo, un espacio físico donde se localice, ¿no? Por proceso y por formato y obviamente por colección. Después, va a pasar al área de catalogación donde se va a sentar toda la información documental que podamos extraer de ella. Es decir, hay colecciones que llegan muy documentadas, es decir, tenemos los datos de procedencia, tenemos quiénes son los personajes, tenemos fechas exactas, notas célebres y demás y hay otras con las cuales, pues, bueno, tenemos que batallar un poquito más para buscar información, ¿no? Para saber más sobre el uso de la fotografía durante la Revolución Mexicana, en el libro Atila de Tinta y Plata, el historiador Ariel Arnal hace un análisis de la manera negativa en que la prensa de la época mostraba a Emiliano Zapata, llamado por sus detractores el Atila del Sur, al descalificar su persona y sus acciones a través de la fotografía y los artículos de prensa. Al mismo tiempo, el libro muestra la imagen que Zapata ofrecía de sí mismo y de su movimiento. Atila de Tinta y Plata fue publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ir hacia los antiguos cómplices de Don Porfirio es poner la garganta bajo el hacha del verdugo. Y bajo el hacha del verdugo estamos hoy, no que recomiende persecuciones, atropellos ni maldades. Yo mantengo el programa de San Luis, que es un homenaje a las leyes y a la libertad y a la civilización. Pero la política de acercamiento al aristócrata, que nos odia y se aleja, nos lanza a los abismos. Y esa es la causa de las revueltas y el origen de nuestro abatimiento. Porque administramos entre dos fuegos. No somos adversarios de nadie, pero todo el mundo es adversario nuestro. El presidente ve ya claro en este asunto del cual depende en la vida del gobierno y quizá nuestra propia vida. Si un gobierno tal como el mío no es capaz de durar en México, señores, deberíamos deducir que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia y que necesitamos un nuevo dictador que sable en mano, silencie a todas las ambiciones y sofoque los esfuerzos de aquellos que no entienden que la libertad florece solamente bajo la protección de la ley. Miguel Ángel, ahora sé que es complicado, pero coméntanos brevemente un panorama sobre la imagen en la Revolución Mexicana. Yo empecé trabajando revolución, fotografía revolución en el norte, muy despreocupado lo que estaba pasando en el sur con las investigaciones y en cierto sentido con algo de ignorancia también. Y trabajando sobre los primeros proyectos de fotografía de la Revolución en el norte, específicamente en Ciudad Juárez, cuando acudí yo a la gente que tenía años trabajando el tema, me decían no, Miguel Ángel, ya no busques más, lo que hay de fotografía es todo lo que ha salido en todos los libros. Y yo me negaba a creer eso y creo que es algo que debe tener todo investigador siempre dudar. Había algo que a mí me empujaba a pensar eso porque a medida que la tecnología avanza, lejos de agotar los documentos, van apareciendo, van flotando porque siempre andábamos en ríos subterráneos pero la tecnología nos va acercando a otros archivos. así que hice caso omiso de estas recomendaciones y afortunadamente y de una investigación de dos años, diez meses aproximadamente, pudimos ubicar a más de cuarenta fotógrafos nada más fotografiando la revolución en el norte, específicamente en Chihuahua. Entonces, eso era un gran descubrimiento para nosotros. No sabíamos exactamente qué tan gran descubrimiento iba a ser a nivel nacional porque, como te digo, no estábamos al tanto y los archivos regularmente los encontramos en Estados Unidos. La gente se preguntaba por qué están en Estados Unidos y llegó a haber algún ignorante que decía oye, pues nos robaron nuestras imágenes. No, no nos robaron nada, simplemente fueron periodistas interesados, bueno, sobre todo los editores interesados en documentar un conflicto que se estaba llevando en México. Como tú sabes, en el norte estaba el líder de la revolución, Madero, y decidieron mandar a sus fotorreporteros, así de simple. Y los que mandaron al periodista contrataban a los fotógrafos locales. Así que, cuando ellos se regresaron a sus casas, pues se regresaron con las fotografías. yo soy Daniel y me dedico fundamentalmente a la investigación sobre la historia visual, sobre las imágenes que existen en el fondo Casasola. El fondo Casasola es una serie de imágenes que van desde positivos, negativos en cristal, negativos en nitrato, nitrocelulosa, y que comenzó a coleccionar Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo conocido durante mucho tiempo como el fotógrafo de la revolución. Entonces, desde 1912 él comenzó a hacer acopio de todas estas imágenes. Él era fotorreportero, primero del periódico El Imparcial, después estuvo en varios semanarios y bueno, durante la revolución mexicana él hizo registro de todo este movimiento, fundamentalmente en la Ciudad de México, pero también coleccionó imágenes de otros fotógrafos y entonces comenzó a hacer esta colección que ya para 1920 ya era pues considerable y para los años 30 se comenzó a llamar como Archivo Casasola y en noviembre de 1976 el Estado lo adquiere y pasa aquí a la ciudad de Pachuca en el ex convento de San Francisco. Desde entonces el Instituto Nacional de Antropología tiene bajo su custodia todo este gran acervo de imágenes. Agustín Casasola era la parte empresarial digamos de gestoría y Miguel hasta donde se sabe era el que estaba en los en el cuarto oscuro en el laboratorio coleccionaba y coleccionaba fotografías de otros fotorreporteros por ejemplo Jerónimo Hernández otro fotógrafo de la revolución que trabajó en el diario Nueva Era y después de que se fue a la revolución con el grupo constitucionalista le regaló sus negativos a Agustín Casasola y efectivamente en la actualidad en el fondo Casasola tenemos algunos registros de la autoría de Jerónimo Hernández hubo una gran cantidad de fotógrafos que salieron a las calles por ejemplo Ezequiel Álvarez Tostado Miguel Uribe Ezequiel Carrasco Abraham Lupercio pues yo creo que podríamos hablar de decenas de fotógrafos para los distintos diarios y semanarios ilustrados aquí surge un oficio dentro del periodismo un oficio inédito hasta entonces ¿cuál era? el fotógrafo entonces esto permitió el desarrollo del fotoperiodismo creo que las imágenes que más se conocen del archivo Casasola son lo que se han denominado las imágenes icónicas de la revolución como esta Adelita que se está asomando por el estribo del tren Villa en la silla presidencial o como Emiliano Zapata con su fusil y con su sable con el fondo Casasola no solo hay imágenes de la revolución hay otras imágenes de la vida cotidiana bueno Miguel Ángel realmente abriste una brecha en cuanto a la investigación nosotros poco conocíamos o nada en cuanto a fotografía en el norte entonces cuando publicas esta investigación realmente nos damos cuenta que no tenemos nada en el norte nada sobre este periodo pero esto también repercute que se conoce solamente la fotografía del centro o sea normalmente el centralismo dice que cuál es lo que sucede en el ámbito de la revolución las imágenes que conforman el imaginario revolucionario pues son las imágenes de Adelitas en los trenes de Buenavistas y que normalmente la gente cree que son revolucionarias y son las que les llevaban la comida los federales o sea toda una serie de cosas que pues bueno que tu investigación va a detonar en cuanto a que tenemos poco conocimiento y que las historias en cuanto a la revolución mexicana se habían dejado de contar ¿no? entonces vuelve un boom en cuanto a gente que quiere historiar y que queremos hacer historias tomando la imagen como fuente de investigación no como ilustración así es como documento así es sí bueno en esa parte cuando tú recurrías a la bibliografía era muy escasa y prácticamente te veías en la necesidad de elaborar tus propios métodos así que yo pensé que tenía que desarrollar algunos marcadores para identificar los contenidos en el cuadro fotográfico y entre más marcadores tengas pues es mucho mejor es mucho más confiable la información nunca va a ser de todo confiable porque nos separa una distancia muy larga en el tiempo pero por otro lado tenemos la ventaja de que los personajes están atrapados en la fotografía y sabemos mucho más de lo que ellos supieron en ese momento los marcadores como bueno son las preguntas básicas que le hacemos a las fotografías para que se convierten en documentos que esto es muy importante para los que han despreciado la fotografía como documento histórico por ejemplo saber cuándo se tomó la fotografía dónde se tomó la fotografía quiénes aparecen en ellas qué documentan y sobre todo quién tomó la fotografía recuerdo haber llegado al Schomburg Center for Black Culture este centro de investigación para la cultura negra en Nueva York y que me dijeran como mexicana ah pues hace unos seis meses estuvo por aquí otro mexicano que quería hacer una investigación entonces a mí me sorprendió muchísimo me dijeron Miguel Ángel Berú me lo conoces por supuesto que lo conozco entonces llegar escuchar tu nombre y saber que habías estado ahí que no tenía nada que ver con tu periodo de estudio o alguna relación que yo le encontrara de primera vista digo sí me gustaría que me comentaras más en torno a eso un adolescente había tomado fotografías durante la revolución un adolescente que vivía en el paso que había cruzado y siguiendo el nombre del fotógrafo de este pequeño fotógrafo coincidía con el famoso antropólogo sobre cultura negra que se llamaba Melville Hercovich y bueno encontré que el archivo de Hercovich estaba dividido en dos partes una estaba en la Universidad de Chicago que así había decidido donar él y la otra estaba donada a la biblioteca de Nueva York especialmente al Chumbur Center lo que faltaba por definir en mi pre-investigación era saber dónde estaba la parte de la adolescencia que es la parte que él había vivido en el paso y una vez que supe que estaba en el Chumbur Center pues decidí que había que ir al Chumbur Center a lo mejor es un volado porque igual te encuentras dos fotografías muy mal tomadas o a lo mejor son fotografías que ya conocemos y que tienen otro nombre entonces yo me fui a Nueva York y pedí que me mostraran las cajas de la adolescencia de Melville Hercovich me dijeron que estaba equivocado le dije que no que era el archivo de Hercovich y bueno para no hacer el cuento largo salió la curadora se negaba un poco le pedí las cajas porque le dije pues ya estamos aquí pues por qué no las trae y salió con dos cajas diciéndome que en todo el tiempo que ella estaba ahí nadie había pedido esas dos cajas y efectivamente adentro venían los álbumes que Melville Hercovich tomó durante la Revolución de México cuando tenía 16 años ciertamente no me encontré con grandes fotografías pero me encontré con fotografías muy atípicas y además muy cercanas porque era un chico que probablemente sin ninguna inhibición se acercaba demasiado a los personajes y sus fotografías siempre estaban recortadas como hacia las rodillas lo que después se conoció como el plano americano pero eso nos permitía un acercamiento a los personajes porque él dejaba atrás a las audiencias y se paraba prácticamente un metro de los personajes pero la cosa no paraba ahí Hercovich iba al paso revelaba, imprimía y luego iba a que se los firmara Villa, Orozco y Madero La controvertida autoría del retrato pero icono de Emiliano Zapata en el Hotel Moctezuma de Cuernavaca es aún discutida aunque en 1995 fue publicado por el diario Reforma con afirmaciones del Museo Estudio Diego Rivera que el famoso retrato había sido producido por la lente de Hugo Breme otros especialistas debaten esta hipótesis pero además existen varios elementos que hacen pensar que esta imagen no es de Breme para 1911 Hugo Breme tenía un estudio establecido y aunque la mayoría de sus imágenes de la gesta revolucionaria fue divulgada por la agencia Casasola hubiera sido lógico que esta imagen de ser su autoría se registrara o incluyera en publicaciones que hacían referencia a su trayectoria fotográfica además después de una comparación exhaustiva se ha logrado determinar que Breme durante su trabajo con los negativos no solía escribir en idioma inglés sino más bien privilegiaba la escritura en español y para las notas del reverso utilizaba su lengua nativa el alemán posiblemente existan dos tomas fotográficas de autores distintos quienes capturaron este famoso retrato la primera la del fotógrafo que logró captar la mirada del caudillo y la segunda a quien Zapata miraba durante la toma es que la fotografía de Emiliano Zapata que aparece en el fondo Casasola de la Fototeca Nacional de Lina es una reprografía es decir una copia de un original hasta ahora no localizado el catálogo en línea de la Fototeca Nacional está organizado para facilitar a los usuarios la consulta de imágenes de manera sencilla lo primero es entrar a la página es posible hacerlo como usuario simple o usuario registrado para acceder a una cuenta el usuario debe inscribirse y proporcionar algunos datos el registro es muy sencillo para buscar una imagen o un conjunto de imágenes como en cualquier buscador es necesario teclear un nombre por ejemplo Francisco Villa para la búsqueda avanzada existen las siguientes opciones tema personaje asunto lugar del asunto estos campos corresponden a los de las fichas de catalogación del sistema nacional de fototecas cada imagen tiene un número de identificación ejemplos José Vasconcelos en la CEP pirámide de Cholula traslado de Tlaloc puerto de Veracruz en los años de la revolución mexicana Victoriano Huerta representó el regreso del régimen autoritario en febrero de 1913 aprovechando el puesto que tenía de comandante militar de la ciudad de México se unió a los sublevados que orquestaron el cuartelazo contra Madero a quien detuvo y mandó ejecutar asumió la presidencia y disolvió el congreso un año y cinco meses después en julio de 1914 con el ejército constitucionalista combatiéndolo presentó su renuncia y salió autoexiliado del país Victoriano Huerta es un personaje complicado complejo contradictorio que llega acabando a ser de los malos de la película los malos de la historia pero que son estos personajes que se revelan dentro de los matices de lo que se fue presentando a través de este periodo del porfiriato hasta la revolución hay una foto maravillosa en donde él está en la estación buena vista está de la mano parece que son sus familiares podría ser una de las hijas un personaje cercano hay una mirada de la pequeña que lo tiene de la mano como intimidada como resguardada entonces bueno si el personaje tenía un perfil su gestualidad el uso de estos anteojos gruesos que distanciaba a la gente de él Huerta va a tener un papel prioritario está cerca de Madero en el balcón en la fotografía de Aguert y desde ahí ya Huerta va a tener un despliegue del imaginario notable justo con la revuelta armada los fotógrafos van a salir a las calles y ellos poco a poco van cobrando esta conciencia testimonial documental de la fotografía y cada vez toman más imágenes pero sobre todo vamos a tener un evento que es la decena trágica que va a ser un parteaguas uno de los hechos históricos más fotografiados dentro de esos 10 años porque se da en la Ciudad de México son 10 días de intensidad y que sobre todo en la Ciudad de México están concentrados muchos de los fotógrafos de gabinete documentales de prensa están en grupo los fotógrafos para captar las imágenes llegan con tripies cámaras enormes vienen los caballos de frente entonces tienen que tomar en riestre rapidísimo su tripies su cámara las imágenes explotan huyen se presentan tanto en las revistas ilustradas como en los diarios nacionales entonces bueno los eventos conocidos de la decena trágica que acaban con la muerte de Francisco Madero y Pino Suárez para dejar en el poder a Victoria Nohuer que en ese momento se erige una imagen de este dictador y lo vamos a tener en portadas lo vamos a tener interiores de las revistas en los diarios aparentemente en un principio están los reporteros gráficos muy a favor del golpe hasta que se empiezan a dar cuenta de cómo van las cosas van a irse replegando poco a poco hasta que el mismo Casasola es parte de la disidencia fotográfica y de prensa frente al huertismo hay una fotografía que a mí me gusta mucho que es el gabinete de Victoriano Huerta que la toma Casasola y hace dos tomas la primera toma aparentemente muy oscura pero emerge el gabinete de lo oscurito están nada más los perfiles y algunos rasgos con una luz rasante que viene de la ventana dentro del Palacio Nacional y la segunda toma que es mucho más clara hay una apertura de diafragma un poco más de tiempo de exposición la que se publica es la que tiene más luz la que nosotros hemos publicado con el tiempo es la otra porque da de facto la sensación de esta parte siniestra terrible denostadora de ese régimen una fotografía que me gusta mucho que tomó un francés es una fotografía en donde está Huerta dentro de un coche uno de los cochecitos que estaban en la época y él va tomando esta copita dentro del automóvil entonces le ponen la del estribo como es la última antes de salir del país entonces es muy interesante los contrastes visuales de cuando él llega y publican estas imágenes estas loas al régimen y poco a poco se va cayendo en este imaginario me parece que la iconografía Huerta habla por sí misma los editores dejan un acento importante en los diarios y revistas que podemos y debemos retomar para hacer una lectura posterior de otra manera un personaje rico que aportó cosas importantes y dejó otras dolorosísimas en esta historia del país con un golpe a la democracia como fue aquel febrero de 1903 Agustín Víctor y Miguel Casasola su archivo fotográfico fue de los primeros en formar parte del acervo de la Fototeca Nacional ¿tienes alguna imagen de la cual nos quisieras contar que haya sido parteaguas o haya sido importante en tu investigación además de todas las miles de imágenes que seguramente revisaste hay muchas hay muchas muy importantes algunas muy insignificantes a mí me gustaría referirme como a esta parte de las fotografías que uno encuentra en la calle cuando yo estaba preparando mi segundo tomo de 1911 me presentaron a un vendedor de ventas de garage como le dicen en el norte y es un hombre que te llegaba con cuatro cajas de este tamaño del huevo y te decía ¿dónde nos vemos? pues en el bueno en una tienda de hamburguesas y ahí baseábamos las fotografías entonces yo lo que se iba separando montones literalmente montones y le decía ¿cuánto quieres por esas? ah pues de esas dame 250 dólares pero en esas fotografías iba una de Orozco iba una de Villa pero no sabía claro entonces cuando publiqué yo mi primer libro lo invité a la presentación y vio que sus fotografías estaban en ese libro y eran protagónicas me dijo oye como que mis fotos son importantes ¿verdad? digo para ti no pero para mí sí porque tú no sabes lo que contiene entonces una fotografía no dice más que mil palabras no dice nada si no sabemos leerla preguntarle y que responda entonces yo creo que eso es algo también importantísimo entonces con respecto a esa experiencia de las fotografías en la calle que para mí ha sido muy importante prácticamente me regalaron una fotografía porque estaba borrosa se ven seis revolucionarios y tres de ellos prácticamente ya no se ven entonces me dijeron casi casi eso se llévese la de pilones entonces esa fotografía es la fotografía con la que yo abro mi última exposición que se llama Contra la colonización de la mirada que es un homenaje a los hombres comunes que son los guerreros de la revolución y que al mismo tiempo refleja el ejercicio que los fotohistoriadores hacemos porque tratamos de recuperar a esos tres hombres que están casi borrados y que hacemos un gran esfuerzo por saber quiénes son y eso es para mí para mí es una gran fotografía para mi trabajo y fue una fotografía que costó cinco pesos de los caudillos de la revolución mexicana es probable que Pancho Villa haya sido el más fotografiado existen cientos de imágenes del hombre que creció con el nombre de Doroteo Arango que fue peón y bandolero y se convirtió en el jefe militar de la división del norte cuyas victorias sobre el ejército federal resultaron fundamentales para derrocar a Victoriano Huerta si Villa fue inmortalizado por la fotografía y los documentales también lo fue en el cine de Hollywood en enero de 1914 Villa que estaba en Ciudad Juárez firmó con el productor H. Eitken de Mutual Film Corporation un contrato de exclusividad por 25 mil dólares fue así que el director y productor David W. Griffith envió al joven Raúl Walsh a México para que dirigiera The Life of General Villa su primera película que trataría sobre el caudillo y las gestas de la división del norte en el contrato Villa se comprometía a desplegar sus batallas durante el día a prohibir la entrada a camarógrafos ajenos a la productora y en ciertos casos simular combates por su parte la Mutual Corporation proveía los víveres uniformes Walsh quien interpretó el papel de Villa joven logró que se pospusieran las ejecuciones de las 5 a las 7 de la mañana para que hubiese buena luz y así rodar miles de pies para la película Hola, yo soy Gregorio Rocha cineasta documentalista hace 10 años terminé un documental que se llama Los rollos perdidos de Pancho Villa ese documental fue resultado de una investigación que hice durante unos 3 o 4 años sobre la relación que tuvo el general Pancho Villa con el cine en su época pero aquí lo interesante es que independientemente del contrato de Villa con el cine la revolución mexicana ya había atraído a la mayoría de las compañías productoras que habían en el mundo en ese momento era un fenómeno que atractivo para el cine que permitió que ocurriera este caso inusitado el que una persona real de carne y hueso que está tomando parte en la revolución como uno de los principales líderes acepte firmar un contrato con una compañía de cine Villa se daba cuenta de las ventajas que le podía aportar el reflejar su imagen en una cantidad de copias ilimitada llamémosla así y empezó a tejer un mito alrededor de sí mismo exageraba sobre su pasado o mentía a veces sobre los motivos que le habían llevado a la revolución porque él se daba cuenta de que era lo que los reporteros querían escuchar se le daba ser actor por ejemplo y no solo actor ser director también quizás lo que no tenía claro es cómo poner eso en escena a lo mejor volteaba mucho a cámara y esto era lo que le reprochaban el cuadro técnico que estaba filmando con él la película de Villa pues era prácticamente una película de aventura lo subía todavía en un pedestal más alto en cuanto a esa mitología que se había construido alrededor de él y creo que lo que yo pude aportar al hacer este documental es que rebasé lo que es la visión que tenemos como mexicanos de nosotros mismos y me fui a ver más bien la visión que se tiene de México en el extranjero y en resumen lo que yo puedo decir es que la historia de lo imaginario no coincide con la historia de lo social requiere una aproximación diferente estudiar a las imágenes por lo general las imágenes y sobre todo las del cine están rodeadas de mitología actualmente las últimas investigaciones nos han indicado que Villa era un hombre muy carismático un hombre relacionado con el cine que sabía explotar su figura pero tu opinión tienes al respecto yo creo que si sabía eso y lo aprendió muy bien de Madero cuando Villa era coronel tuvo oportunidad de ver que la revolución no nada más eran las estrategias militares sino también las estrategias políticas y sobre todo cómo manejarte con la prensa hay una exageración desde mi punto de vista de que a Villa prácticamente lo construyeron los medios pero hay un documento que yo encontré que es la portada de Villa Colores en Lesbys una súper influyente revista de Estados Unidos de una circulación nacional nada menos publicada el 25 de diciembre de 1913 entonces dices bueno ¿qué está haciendo Villa en la portada de Navidad de un país como Estados Unidos? en esta revista tan influyente y si vas y si vas para atrás te das cuenta que Villa entonces ya era gobernador de Chihuahua ya había derrotado al ejército federal en Tierra Blanca el ejército federal perdió 5 mil hombres en esa batalla ya había tomado Ciudad Juárez es decir Villa ya era Villa no es que Villa vaya tras los medios es que yo creo que los medios van tras de Villa y por supuesto que Villa conoce el valor de los medios en todo ese pequeño lapso en que se forma la división del norte que es de septiembre a que llega gobernador que es al final de 1913 en este pequeño periodo es un es un surgimiento impresionante de este personaje y él tiene que ir asimilando de una manera muy rápida que él es el centro de atención de la revolución que la revolución es posible gracias a él y no a Carranza lo cual va a ponérselo su acarranza por cierto y no solo eso sino que es tan tan popular la figura de Villa que llegan hacia él los agentes de la compañía de la Mutual Film Corporation que es un tema ya muy conocido para proponerle filmar en exclusiva sus batallas cosa que Villa acepta porque lo único que va a hacer es hacer lo que hace todos los días pero le van a pagar mucho dinero le dan un anticipo de 20 mil dólares además lo representa a Villa lo representa uno de los mejores abogados del paso que se llamaba Gunter Lessing y que a la postra se va a convertir en el abogado de Walt Disney y que va a hacer prevalecer los derechos de Mickey Mouse para esta compañía entonces eso es para que nos demos una idea de que Villa está muy bien asesorado pero Villa no se olvida de preparar la campaña de Zacatecas ni la de Torreón mientras el contrato empieza a tomar forma el contrato se firma el 3 de enero de 1911 y Villa no está dedicado a las cámaras ni les da toda la atención tan es así que ante las dificultades de tomar a Ojinaga Villa decide personarse y es el pretexto para que la Mutual al fin haga sus primeras tomas a Villa le pedía que hicieran algunas tomas de día pero Villa desobedece completamente eso y no hace caso que hay muchos mitos alrededor de eso Villa decide que la batalla va a empezar cuando la mirilla del rifle deja de mirarse es decir al anochecer que era lo predilecto de Villa y la batalla dura dos horas los fotógrafos no pueden filmar absolutamente nada filman antes y después de la batalla el Corbi de Villa del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.